Hola, soy Arba García y soy estudiante del CET de Barcelona. Antes de nada, quería agradecer al concurso por darnos esta oportunidad de poner en práctica nuestras propias ideas, ya que creo que es un factor muy importante para ser una buena profesional en un futuro. Mi plato consta de una pluma ibérica, unos calzots, unas setas salteadas y un crujiente. Irá acompañada de una glasa de cerdo con frutos secos. He escogido la pluma ibérica porque creo que es una de las piezas más delicadas del cerdo y nos puede aportar sutileza al plato. El calzot lo he escogido porque es un producto de aquí en Cataluña y de temporada. El crujiente y los frutos secos los he escogido para hacer una nueva textura en el plato y la glasa para realzar el sabor. Seguidamente les presentaré mi plato. Aquí tenemos como ingrediente principal del plato la pluma ibérica, los calzots como primera guarnición, el crujiente como segunda guarnición, las setas con los frutos secos y para acabar el caldo para hacer una salsa. Marcamos la carne con un poco de aceite. Una vez ya esté dorado por fuera y bien ternecito por dentro, lo retiramos del fuego y le quitamos el exceso de aceite y más de un plato con una semilla. Una vez los calzots ya estén bien quemados por alrededor, los sacamos. Ahora haremos el crujiente y pondremos a hervir el arroz, un poco de agua. Mientras el arroz se cuece, saltearemos las setas. Pondremos a calentar la paella, pero no muy fuerte, porque si no las setas quedarán un poco doras. Cogeremos las hojas de romero y las partiremos con la mano a trocitos muy pequeños para que no se oxide y dé todo su aroma. Y nos pasamos a saltear las setas. Ponemos un poquito de aceite en la paella y le añadimos las setas. Cuando tengamos el arroz ya hervido, lo ponemos en la Thermomix para hacer una pasta. Lo colocamos en una manga pastelera. Una vez lo tengamos dentro de la manga pastelera, hacemos un pequeño corte para que salgan hilos finos. Con la manga hacemos dibujos abstractos. Ahora haremos la salsa con el caldo que ya tengo aquí preparado y lo pondremos a reducir. Una vez tengamos el líquido con la textura deseada, lo ligaremos con un poco de mantequilla. Y ahora vamos a finalizar el plato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!